Ok, salió Carlos de la Registraduría. Aproximadamente 8.386 firmas. Esperemos ahora que la Registraduría en Bogotá, el paquete ya lo acaban de hacer, se va por ser mi entrega, en 15 días sabemos si oficialmente ya tenemos trabajo. Ahora sí, a intensificar más el trabajo. Carlos, una pregunta de José Manuel. Ahora en la ola invernal, ¿cómo vas a hacer para solucionar este problema y para el futuro? Nosotros en estos momentos sabemos de la gran problemática del municipio de San Bernardo del Viento y cuando hay estos problemas de ola invernal, oígase bien, lo único que han hecho los alcaldes municipales es que se declare la emergencia económica para robarse los recursos del municipio. Esto hay que preparar proyectos para cuando llegue la hora invernal ya los recursos estén disponibles para atender las problemáticas del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, pues sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!